¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que dura como una hora o hora y pico Dependiendo de la habilidad que tengamos Y nada, señores, si sabéis que... Si sabéis, ¿no? Si os gusta este contenido, dejad tu pedazo de like Sobre todo para que, por esta luz tan bonita que entra a las 7 de la tarde Deja tu like Y me puedes seguir en Twitch Lo sabes, ¿no? Está en la descripción TwitchTV barra Herier Señores, bienvenidos 63 days ¿Vale? ¡Joder! ¡Madre! ¡La luz, Dios mío! ¡Qué bonito! Bueno, no tardarán en irse Vamos a jugar la campaña El primer capítulo O sea, el primer mapa ¿De acuerdo? Porque está el tutorial Que no lo voy a hacer Ya lo hice, ya me lo sé Y el primer mapa Dificultad Voy a jugarlo normal ¿Vale? Creo que estoy bien aquí No tapo nada Si no, pues me pongo de este lado Y ya está Vale, tengo la cámara en modo espejo Y aquí estoy mirando Para allá Lo cual es raro Aunque está bien para mí Pero para vosotros no Pero en cambio aquí sí que estoy mirando para el juego Y es más natural, ¿no? En fin Empezar el capítulo ¿Quieres hacer el tutorial? No Podríamos jugarlo para que lo veáis En el tutorial Y así aprendemos las mecánicas y tal Pero bueno, ya lo hice No tiene ningún tipo de contexto Del lore, creo El tutorial Usé las voces en polaco Podoló 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 Quintado ¿Qué tal? No, 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 no. Ojciec stacjonował w Korpusie Ochrony Pogranicza na Wschodzie, więc początkowo nie martwiliśmy się. Bardziej martwiliśmy się o siebie, gdy samoloty z Czarnymi Krzyżami zrzucały bomby na nasze miasto. I wtedy ZSRR biło na nóż w becy. W radiu mówiono o wspólnym pakcie, a o nieagresji. Ale wtedy zrozumiałem. Dla Sowietów traktaty i umowy nigdy nie miały żadnego znaczenia. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że ojciec trafił do sowieckiej niewoli. Wtedy jeszcze nie rozumieliśmy, co ona oznacza, ale cieszyliśmy się, że żyje. Dostaliśmy od niego ocenzurowany list w czterdziestym roku. Raz. Później brak kontaktu. Potem przyszły na to upokorzenie. Niemcy traktowali nas jak zwierzęta. Po polsku uczyliśmy się jedynie na tajnych zajęciach, za które groziła kula w łeb. Pracowaliśmy pod przymusem od czternastego roku życia, by budować silną trzecią rzeszę. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że wszystkie naszych kolegów, którzy byli zbierali i zamknięty w warszawskim getcie. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że wiesz, że to byli nasi kolegów. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że ludzie zbierali bez wieści. Przychodzili po nich w nocy, porrywali w łapankach i wywozili pod bronią. Wkrótce z moich kolegów z podwórka przepadł. Imagino que muchos de vosotros habéis visto na pilulgóra llamada El Pianista. Si no lo habéis hecho, miradla, por Dios. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że wielu chłopaków w naszym wieku. Byliśmy na tyle dobrze w tej robocie, że trafiliśmy do Kedywu. Kierownictwa, Diversi, Komendy Główne i AK. Więcej jeszcze Główne podam. Nie wiem czy Jerence wpadną te wspomnienia. Jednakże, chcę opisać naszą najpoważniejszą akcję. Należeliśmy wtedy do oddziału Ossian. Oni i tak już wszyscy nie żyją. Miałem wtedy 18 lat. Dobra. Por favor, si no habéis visto la película El Pianista y os gustan las películas bélicas, películas históricas sobre lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, mirad, por Dios, El Pianista con Adrian Brody. Vaya absoluto peliculo. Una de mis películas favoritas de este tema, ¿vale? Me flipa. Habla sobre el avance alemán y la invasión de Polonia, de Varsovia. Cómo se crearon los guetos, la resistencia polaca y cómo sobrevivía la gente dentro de esos guetos. Esa imagen que se veía el muro y los niños pasando por debajo es muy real, ¿vale? Eso ocurre también en la película, o sea, lo muestran en la película. Los niños pasaban contrabando, porque eran los únicos que podían pasar por esos agujeritos tan pequeños. Pasaban contrabando de noche y algunos les pillaban, ¿vale? Y hay una escena muy bestia, muy bestia en esa película sobre eso. No voy a contar por si la queréis ver, pero hay una película ultra bestia. Sobre un niño intentando colarse sobre uno de esos agujeros para pasar contrabando de noche, alimento y eso, porque morían de hambre, literalmente, en los guetos. Es brutal, esa película es absolutamente brutal. Adrian Brody en su putísimo Prime y no sé si se llevó algún Oscar, creo que sí. Creo que se llevó varios Oscars esa película. Es absolutamente demoledora esa película, tío. Muy buena. Prawie wszyscy se zjawili. Wszyscy opróczo Waltka. Tres de mayo del 44, Varsovia, Vilani. Hay que destruir los aviones. Joder. Es grande, el primer mapa es duro, ¿eh? O sea, el juego es largo. ¿Algún voluntario? No, no ser malo. Vale, está el muchacho y... ¿Quién al otro? Lince. Muchacho y Lince Esos son los dos personajes que controlaremos En esta operación Lince es más cuerpo a cuerpo Estrangular enemigos, golpear Levantar cuerpos, muy galón Muy a lo Boina verde Si habéis jugado comandos Si habéis Pasa mal el sonido, tío Está mal el sonido Si habéis jugado comandos Que es el rey de este género Son los que pusieron de moda este género Había un personaje llamado Boina verde Que era como el líder de Del grupo, del comando Y Lince es básicamente él Y luego está muchacho Que, bueno, muchacho toma un poquito de cada cosa Es casi un espía y demás Vale, tenemos que Infiltrarnos, ¿vale? Lo primero de todo Mira todos los enemigos que hay Que putísima barbaridad Podemos resaltarlos Yo creo que es importante Hay muchísimos enemigos Tenemos que entrar Tenemos que hacernos con unas sisayas Estos son sisayas, ¿no? Liberar a los prisioneros También es una misión secundaria Si no me equivoco ¿Dónde era? Aquí ¿Cuál es el otro? Pero hay una misión secundaria Que es salvar a los estos Vale Liberar a los prisioneros Misión secundaria Bueno, esta misión Tipiquísima de comandos Te muestra el rango de visión De los enemigos Lo que es más claro O sea, lo que es una Un color fijo Es el rango que tiene Que te va a ver Tanto de pie como agachado Y este a rayas No te ve agachado ¿Vale? Te puede ver de pie ¿Vale? Pero tiene un tiempo Para que te pille Y luego te agacha Y ya no te ve ¿Vale? Este personaje Tiene un cuchillo rojadizo Y tiene una piedra Con el que distrae a los enemigos ¿Vale? Tú lanzas esta piedra Y lo que hace es que el enemigo Se gira hacia donde está la piedra Joder Con el sol, gente Sube hasta aquí Hay un sonido Que está como Haciendo conflicto, eh Ahí ¿Me puedo librar de estos tíos? A ver, puedo meter Una puñalada a este Aquí ¿Esto qué es? Un coleccionable Yo puedo Me puedo cargar a estos tíos, eh Gente, perdón ese sonido No sé qué es ese sonido Creo que es el sonido del camión Ah, es esto de aquí Es el agua saliendo de la tubería A ver, F5 ¿Vas a guardar la partida? No me ves ¿Y tú? Tampoco le ves ahí Hostia puta Pero, ¿cómo lo ha visto? Quiero probar una cosa No ¿Cómo lo hago? Creo que no puedo, ¿verdad? No No puedo hacerlo con él Tengo que hacerlo con el lince El lince Los estrangula De hecho, podemos intentarlo, ¿vale? ¿Dónde estás? Entonces, si dejo aquí pulsado El clic derecho Marco quién puede llegar a ver ¿Sabes? Él Vale, pues Abajo Gente, este episodio va a ser larguito Me lo voy a tomar con mucha calma A mí estos juegos me Me saben a caramelo Me flipan Con él podemos estrangular Por lo cual podemos hacer Hacerlo sigilosamente Y sobre todo Él, que no controlas a este No tienes ningún tipo De visión sobre él, ¿no? No tiene No le está viendo Así que Y creo que aquí No me ve nadie, ¿sabes? O sea, puedo llegar A posicionarme aquí al lado Al lado de su cara Colega, levanta, tío Perdona por este sonido, ¿vale? O sea, no puedo hacer nada Vale, voy a poner F5 Este juego es muy ensayo y error Vale, F5, F8 F5, F8 Cargado rápido Guardado rápido Guardado rápido Guardado rápido Cargado rápido Y este ni se entera, tío Hay gilipollas Ah, mira Hostia 32 balas Buena arma me he llevado ahí, ¿no? Nos cargamos ahí también Ya estaría Es que el cuchillo les mata Y claro Les escuchan ¿Tienes algún arma? No No tiene nada, ¿no? El cuerpo Deja el cuerpo ahí Me suda el nabo Esto es un coleccionable En el quinto aniversario El 39 de marzo del 39 El primer ministro Chamberlain Realizó las siguientes declaraciones En el parlamento británico Británico, literalmente Para que quede totalmente clara La posición del gobierno De su majestad He de informar a la Cámara De que en caso de que se lleve a cabo Cualquier acción Que amenace claramente A la independencia de Polonia Y que el gobierno de Polonia Consecuentemente Consciere vital la resistencia Mediante el uso De las fuerzas nacionales El gobierno de su majestad Se verá obligado de inmediato A prestar al gobierno de Polonia Todo el apoyo que esté en su mano Así será asegurado Al gobierno polaco Cin años después El 44 Churchill También el primer ministro Realizó las siguientes declaraciones En el parlamento británico Británico, literalmente Joder, el coma literalmente me raya Me gustaría recordar a la Cámara En este punto Que nosotros nunca hemos garantizado En el pasado En nombre del gobierno De su majestad Ninguna línea fronteriza Concreta para Polonia Vale, una contradicción, ¿no? No me parece que las exigencias De Rusia Respecto a la garantía Sobre sus fronteras occidentales Excedan lo razonable O lo justo Y el judío Ore Belisha Ministro de la guerra Del gabinete de Chamberlain En el 39 Realizó las siguientes declaraciones El 23 de marzo del 44 Del parlamento británico No creo que fuésemos a la guerra A luchar por la independencia De Polonia Para los países pequeños De Europa del Este No existe otra opción Que no sea incorporarse A la Unión Soviética Joder, que duro tú A ver, puedes correr también No sé que si corres Haces ruido Con él tengo que esperar Por aquí, ¿vale? Con él creo que tengo que esperar Por aquí Porque yo no puedo trepar con él Él no puede trepar, ¿vale? Él es muy pesado No puede trepar Lo que sí podemos hacer es Vamos a tener que entrar Por aquí de alguna manera Creo que si distraigo a este Si distraemos a este De alguna manera Puedo cargarme a este Y al cargarme a este Puedo cargarme a este Y después de cargarme a este Puedo cargar a este Vale, tira para arriba Vas a colarnos aquí Qué juegaso, ¿eh? Cómo me recuerda a comandos Esto, qué maravilla Hostia puta, hostia puta Vale, un F5 de manual aquí No lo veis, ¿vale? No parece por ningún lado Pero le doy F5 todo el rato Para guardar la partida A ver, ¿qué es lo suyo, tío? Lo suyo va a ser Mira, podemos cargarnos a ese Vale, es lo que voy a hacer Voy a cargarme a ese Creo que no le está vigilando Absolutamente nadie Hostia puta Quieto Uf No patrullarás hacia aquí abajo, ¿verdad? Porque me vas a joder Date la vuelta, porfa ¿Alguien aquí arriba? Este tío también Vale, genial Este tío no sé Lo que pasa es que aquí Si le mato con el cuchillo Me va a escuchar, ¿no? Claro, pero no lo ve No lo ve Mira, hay un rifle Vale, recuperamos cuchillo Recuperamos rifle ¿Le puedo disparar, tío? No le veo, ¿no? No, no hay ángulo de visión A menos que Si me pongo aquí No, no hay ángulo de visión ¿Y aquí? Me ha hecho daño Espérate, F8 Ah, le, mira ¿Le podéis traer alguna piedra? ¿Me pongo ahí y le meto un tiro o qué? ¿A dónde va? 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 Ah, que viene para acá Dios No queda nada de eso Os lo prometo No queda nada de eso Ah, bueno, espérate Esto es buenísimo, realmente Cuchillada Perfecto Una pregunta ¿Cuán loco estaría Si nos ponemos aquí de pie Guardamos la partida Y me cargo a estos dos tíos A punta de rifle En plan, así Hay que recargar Hay que recargar Vale, trolea, trolea ¿Y si hago esto? No Mi idea era Rifle Cuchillo Pero creo que es una troleada Eh Nada, troleada Troleada máxima Bueno, esto lo tengo limpio aquí, ¿no? Habría que matar a ese cabrón de ahí ¿Puedo correr aquí? Vale, creo que por aquí no hay nada ¿Hay otra zona ahí? Aquí Vale, pregunta ¿Le puedo meter un tiro desde aquí? Es que tiene un montón de radio De... 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 Joder, de audio, sí A ver, desde aquí ¿No le escucha nadie o qué? ¿Y estos de dónde han salido? Claro, pero estos no me pueden hacer nada Jajaja Cojonudo A ver, están en plan ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estamos bien, ¿no? Oye, ¿puedo resolverlo todo así? Aquí hay un tío patrullando, ¿no? Ah, míralo, ahí está A ver, ¿qué pasa si... F5 Le meto un tiro a este también Vale, yo creo que ya me estoy flipando, ¿no? Vale, estos vuelven a su puesto Creo Sí, ¿no? Sí, vuelven a su puesto Vuelven a su patrulla normal Vale, genial Y si le meto un tiro a ese ¿Qué salvada de culo te han hecho, cabrón? No puedo matar a ese Está en medio de... De la patrulla Y claro, puedo dar... Habrá una alarma Es que puedo meterle un tiro A ese que está patrullando A ver, me puedo cargar A este gilipollas, ¿no? ¿Si me cargo a este, señores? Abrimos hueco aquí Lo veo, ¿no? F5 Yo creo que a este no le ve nadie Vale, abrimos cuchillo Genial Creo que lo suyo sería cargarse a ese Ah, no, a ese no puedo cargármelo Eh, recoge el cuchillo, bobo Y munición, quizás Ah, no, ese es el rifle Vale, que cambias de arma Puedes cambiar de arma Vale, he matado mucha peña ya, tú F5 Estos juegos se me dan de puta madre Eh... Tengo que matar a este de aquí ¿Cómo lo hacemos? Ah, ya sé qué hacer Atentos, eh Estoy casi a lo rápido ¿Qué haces, loco? Ah, modo Vale, sí Este modo está guapo Espérate Mira, mira esto Píale, por Dios Píale Yo estaría, ¿no? Perfecto, tío Perfecto Ahí está Cojonudo A un nivel espectacular Aquí no pasó nada Y lo que vamos a hacer luego Es lo mismo Le puedo distraer otra vez Con la piedra Me cuelo Porque se está mirando para allá Y le estrangulo a él Hay que esperar la patrulla, eh Hay que esperar esa patrulla F5 Vale Preparados, eh Tiramos piedra Tiramos piedra Perfecto, tío creo que aquí está perfecto y ahora puedo cargarme esto también la patria está lejos aún rápido, rápido, rápido que juegazo, eh creo que aquí no les ve nadie me parece habría que esperar a ver si les ve yo creo que no librar a los prisioneros, uno de seis quiero hacer lo opcional quiero hacer lo secundario todo, ¿vale? ese cabrón me va a entrar ah, no, pero puedo entrar no, por aquí no puedo ¿cómo te cargas a este tío? vale, sí que ven los cuerpos vale, pues rápido mierda no me da tiempo a este cuerpo, ¿no? vale, sí me da tiempo es que igual pueden ver los cuerpos a través del coche, ¿sabes? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? perfecto espectacular ahora tenemos que cargarnos a este ¿vale? este está vigilando a este se están vigilando mutuamente a él podemos distraerle o incluso podríamos matar a estos podríamos hacer el modo preparación el modo preparación te permite planear una estrategia una estrategia, ¿vale? en plan, así tú vas a estracular a este y tú vas a tirarle un cuchillo a este no vale, es que le escuchan gritar, tío le escuchan gritar y eso me toca a los cojones vamos a sacar a los a ese de ahí y a ese también hay que cargárselo mira la sisaya, tú me encantaría utilizar el modo preparación aquí no, un momento mierda el otro, el otro ¿qué está pasando? ponos de pie estrangúlalo el otro no llega, tú claro, es que el otro se ha ido a ver esto ha sido perfecto, ¿no? esto ha sido esto ha sido esto ha sido perfecto voy a esconderlos aquí por alguna razón ¿vale? y las armas se quedan ahí tiradas y si los y nadie ve esas armas o sea, me refiero los cuerpos causan alarma pero las armas no a ver munición perfecto esto podemos cortar espera un momento ¿qué pasa si corto esto? corta la valla vale, he cortado algo no sé muy bien que es lo que he cortado vale, si hago si le metí un tiro a este me pongo en modo disparo esto muere un montón entras en modo disparo y puedes moverte con WSD ¿veis? ¿he fallado? ¿bobo o qué? no va a ver ese regala, porfa go vale, a este no le ve nadie ¿no? a ver creo que no le ve nadie perfecto y tú recoge tu cuchillo porfa ideal madre mía ¿qué escabechina estoy haciendo aquí? que rico F5 me flipa este modo este modo me encanta ¿vale? WSD para poder disparar es una cosa que llega a tener los comandos le haces estás muerto entonces pues te tengo que matar a ti ahora a ver tenemos dos objetivos aquí ¿vale? nos queda asegurar la entrada 0 de 3 y liberar a los prisioneros 1 de 6 me encantaría conseguir también los coleccionables aquí hay uno mira, aquí hay un coleccionable joder antes lo digo hay que pulsar la H para resaltar todo por si te estás dejando algo hay un arma aquí seguro que hay algún tipo de coleccionable ¿verdad? aquí hay un camino mira, esto puedes apagarlo vale, ¿cómo nos cargamos a este? es una buena pregunta ya sé cómo me voy a cargar a este ya sé cómo vamos a cargarnos a este como una piedra ¿vale? vamos a poner aquí un guardado rápido hacemos esto en tu puta casa voy a ponerlo aquí atrás y contigo espérate, podemos pillar esto creo que no nos ve nadie aquí ¿no? no tiene pinta ya tenemos toda esta zona asegurada a esta gente no podemos hacer nada se nos vamos a meter una granada o algo no sé cuántos coleccionables hay no tengo ni idea hay que cargarse a ese ¿cómo subimos? ¿cómo subo hasta aquí, tío? por aquí la esencia de escalada muchacho puede escalar cornizas con la ayuda de un segundo héroe acércate a la corniza tanto el muchacho como el muchacho ah, vale ¿qué haces con eso? cuéntalo ayúdale vale oh, le ve ese cabrón no puedo matarle, tío le ve este cabrón aquí hay una llave vale pues igual deberíamos librarnos de estos, ¿no? sí vamos a librarnos de esos primero sí, claro, aquí tenemos la visión de este de ese como cruzo, tío te voy a dar toda la vuelta vale a ver cómo hacemos esto ¿cómo le mato, tío? es que me encantaría matar a este pero vale se me ocurre que con una piedra podremos hacerlo f5 cojonudo, ¿no? perfecto llévatelo por si acaso oh, qué suerte tío, está habiendo los cadáveres, ¿eh? está habiendo aquí los cadáveres vale, esto podemos cortarlo también vale, ¿y esto qué es? f5 ¿es para esconderse? no, es para esconderse, ¿no? parece ¿y puedes meter ahí un cadáver? no vale vale, pues nos quitamos este también ¿aquí quién mira? aquí no ve nadie, ¿no? vale nadie vigila a estos por lo cual podremos intentar algo por este lado ¿no? ah, mira puedes ocultarte aquí aquí no me ve nadie los héroes pueden ocultarse en los arbustos cuando se arrastran también puedes ocultar cuerpos ahí no había un pavo aquí en... esto, en patrulla vale vale, se me ocurre una cosa, ¿vale? joder está el otro patrullando también, tío a ver cómo lo hago ¿esto qué es? ah, un foco de luz espérate, a ver cómo hago esto, tío ¿qué dices? joder joder, lo he hecho perfecto, tío aquí no puedo disparar me verán pues sí, ¿cómo hago esto? ¿cómo me cargo yo a estos cuatro tíos sin utilizar armas? en full sigilo entiendo que una cuchillada es mala idea, ¿no? si le tiro un cuchillo a este hijoputa como hasta aquí ¿qué pasa? ¿quién me ha visto? ah, que me ve ese de ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no pasa nada, ¿no? se alertaron los que estaban ahí tomó una granada si estaba preocupado vale, aquí no puedo hacer nada, macho bueno, creo que sí que puedo hacerlo, ¿eh? voy a ocultarme aquí a ver, si me quedo aquí y hacemos esa jugarreta ¿qué pasa? o sea, le meto un cuchillo y me oculto ¿podré hacerlo? aquí puedo subir y cargarme a ese es que este me está jodiendo, ¿eh? colega vamos a ver ¿a quién disparan, loco? ah, le han disparado, muchacho vale, es que se ha vuelto se ha vuelto gilipollas el personaje ¿pero por qué haces eso? ¿qué? agáchate me ha visto, tío si cambio de posición y me oculto aquí oh, Dios me buscarán en ese pero no en el otro, ¿no? mierda vale, la putada es que me ven cuando le mato este cabrón me ve guapos no sé cómo hacer esto, ¿eh? me tengo que librar de este no puedo hacer eso no puedo hacer eso ¿cómo hago esto, tío? ah, no puedo hacer esto de ninguna manera ah, espérate tengo una idea ¿y si matamos a ese? vale, aquí no parece que me vea nadie, ¿no? no vengas, no vengas, no vengas, no vengas que hijo de su puta madre vale, tengo que matarle y escapar espera, ¿y si esperamos a que esté aquí? igual aquí no le oye, ¿eh? ah, que hay otro pavo aquí coño, tío no, ahí le oye más se ha caído del arbusto bien, ¿no? está mi cuchillo ahí, tío me están buscando los arbustos cercanos ah, tenemos el provocar también no me acordé que tengo el provocar les atraes a tu posición me cago en mi putísima madre, loco vale, es una cosa no vengas aquí, ¿eh? por favor, te lo pido vale, se ha rayado ya está se ha desrayado ¿y si corre o le ejecuto? me están viendo por todos los lados, tío ah, he perdido la oportunidad, tío era una oportunidad buenísima para entrar ahí y matarle ok Vale, y si en el arbusto No puedo Se me ocurre una cosa A ver ¡Agáchate! Joder, es que te vendes de cualquier lado, eh Vale, pero esta es buena Lo que voy a recuperar es el cuchillo ¿Quién es el que me está viendo, tío? Ah, este, ¿no? ¿Y si le mato aquí? Ah, que le están viendo también aquí No, ya no Se me ha puesto de frente, tío Joder Date la vuelta, porfa Rápido No, ya no llego Vale, si hago esto No Qué mala puta suerte con este gilipollas, loco Por favor, gírate No te creo No te puedo creer, loco Oh, qué imposible cargarme a este pavo Vale, y este de aquí no puedo tampoco, ¿no? Porque tengo la visión de este gilipollas encima Vale, y aquí Vale, igual me estoy complicando muchísimo Igual aquí es más fácil Claro, coño Igual esto es más fácil Joder Claro, coño Me complicaba la vida misma, ¿eh? No, pero Vamos a ver Ok Y lo mismo con este, ¿no? Bien Y ahora solo queda ese Vale Hostia, me he complicado la vida un nivel espectacular Mételo aquí, anda Vale, ¿y a este cómo le atraigo? Creo que a este no hace falta traer A este le voy a ir por la espalda y lo voy a estrangular En cuanto se gire O sea, en cuanto empiece a patrullar para el otro lado Ahora Que te jodan ¡Áchate! Pero ¿por qué haces? ¿Por qué haces eso? ¡Por Dios! ¿Por qué haces flexiones? ¿Por qué? ¿Por qué haces flexiones? Puto normal Vale Vale, mejor así, ¿no? Joder, mucho mejor así Lo voy a ocultar por si acaso Mira Liberaos Liberados, chaval ¿A dónde van? Vuelta el report Por aquí hay algo, ¿eh? No sé si habrá un coleccional Mira, eso que hay que cortarlo Vale Eh, hay que recuperar el cuchillo Aquí me ve alguien Ayudale, por Dios Ayudale, por Dios Me voy a coger tu cuchillo, anda Bien Vamos tocando los cojones A un nivel espectacular, ¿eh? Voy a rajarle el cuello Pero Instantáneo, además Bien Vale Vale, estamos perfectamente Voy a ir con Lince, ¿eh? Vamos a ir con Lince Y voy a estrangular Peña aquí arriba Vamos para acá Hay que matar a este de aquí Espérate ¿Quién vigilaba a este, hija puta? No jodas Ay ¿Qué me ve, tío? Ah, este de aquí Mierda, puta Nada, tío No hay un solo Margen de error, ¿eh? Vale, está bien Tengo que cortar la verja Lo sé Pero yo quiero matar a todo el mundo Son putos nazis A ver si se tratan los nazis A este no le podía matar, ¿verdad? Este estaba protegido por alguien Ah, por el... Aquí era Vale, a ti ya no te protege nadie Let's go ¿Puedes subir tú? No Espérate, creo que le ve el que patrulla, ¿no? No Este Vale, ¿cómo cruzamos esto? A ver Hay que matar a ese Espérate, aquí puedo tirar una piedra De verdad Es que hay que tener Cuatro mil ojos No hay nadie, ¿no? Vale, piedrita ¿Cómo es que sale aquí el rastro de visión? Raro, ¿no? Vale, me puedo cargar a este ahora Ha caído en el arbusto Hostia Claro, está calculado para que eso pasase Venga, hijo Abajo Me lo encuentro de frente Tócate a la puta El cipote, tío Ahí Bien, un poquito más rápido Por favor, que no vea nadie aquí dentro Vale, señores Bien, 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 bien Vale, tú aquí dentro Y con Lince Vamos a intentar cargarnos al comandante este, ¿vale? Va para arriba Lo que es, no sé si haré ruido abriendo la puerta Tumbar puertas Lince puede patear y abrir algunas puertas cerradas Mantén control y haz clic en la puerta que quieres tirar abajo La fuerza del oponente matará a cualquier oponente que esté de pie tras la puerta Hostia, que de puta madre A ver O sea ¿Puedo hacer así? ¿Vienes o qué? Ah, pero no va a venir A ver, F5 Hay alguien más aquí Va, troleada, 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 troleada ¿Cómo puedo tumbar esa puerta? Ahora Todo va bien Aquí hay algo, ¿no? Una Pistolita Yo no quiero pistolita No, no Devuelve mi rifle Cabrón El rifle Lo he cambiado por una pistola Sin querer Troleada, eh Vale Ahí va otro prisionero 5, ¿no? Hay que cortar eso Ok Ahora Esto es un tra... Esto es para infiltrarnos ¿No? Parece que sí Aquí como subes ¿Por aquí? Sí, por aquí Sí, por aquí Hostia, la cosa se complica, eh Cortar la valla ¿Para qué? ¿Para qué? Vale Al límite Me tengo que cargar de estos Escúchame, ¿y la llave esta? ¿Qué hago yo con esa llave? Vale Vale Estoy cagado de miedo Que te jodan Vale, entiendo que lo primero va a ser encargarnos de... Ah, mira Es para abrir aquí ¿Cómo me encargo yo este tío? Igual puedo meter una cuchillada, eh ¿Le podré lanzar un cuchillo? ¿Patrulla? Creo que no patrulla No tiene pinta de que patrulla ¿Y si le dispara? Vale, no No puedo cortar la valla ¿Me ven? Aquí hay algo, eh A ver, ¿qué es eso que hay allí? O sea, si corto esto, ¿qué es? Queda mucho mapa todavía, ¿no? Joder Voy a resaltar todo No sé cómo va a ser esta parte Quizá con el provocar puedo hacer algo A ver, puedo abrir la puerta Tirando una piedra a este Para distraerle ¿Esto para qué sirve, tío? Es que esto no sé muy bien para qué sirve, eh Asegura la entrada Claro, tengo que ir a este y matar a estos dos Y a este, a estos tres Tengo que matar a estos tres tipos Pues la cuestión es que no puedo pasar ¿Puedo distraer a estos? Sí que puedo, tío Realmente no puedo, ¿no? A ver Sí puedo, sí puedo, sí puedo A ver si puedo llegar ahí rápido Creo que aquí he trolleado un poquito Igual tenía que haber hecho esto Con el otro Para meter una cuchillada a aquel A ver, he metido a ese ahí La cuestión es ¿Cómo le saco? No tengo un tiro fácil aquí Vamos a probar una cosa Ha tirado de la alarma Ah, no hay alarma No hay alarma, claro Nooo Se van a cargar a estos Ah, trolleada Qué putada Ay, no era mala, eh Les iba matando uno a uno Vale A ver, creo que el plan será Hostia Igual he trolleado Metiendo a este aquí Creo que he trolleado bastísimo Metiendo a este aquí Granada He trolleado He trolleado mucho Poniendo ahí al INSE Es que tengo que matar a este De un cuchillazo Pero Lo único que se me ocurre es Piedra Ponemos a este aquí ¿Qué pasaría Si aquí Yo disparo Con él Se altera en todos estos ¿No? Pero no se altera El guardia de aquí Alerta No altera Alerta Ese no se alerta Nada O sea, si yo aquí Disparo Pum Ah, no puedo disparar Uh, espérate un momento ¿Y si subimos aquí? ¿Y le disparo A través del balcón? No lo he pensado Eso, eh Igual aquí Estamos bien Ah, no puedes tirar la puerta Porque eres un Malco De mierda Yo creo que puede tirar la puerta Es Lince Vale, y desde aquí No llegas a dispararle No tiene un disparo Claro ahí Hostia, que putada, tío Y esto es muro Hostia, que putadón Tenía que haber tirado esta puerta Con Lince, tío Vale, y si disparo a este En plan, así No veo, no veo Hostia, todo lo que viene por ahí, eh ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Por qué han ido por él? A ver, ¿qué tal? Mira, va este A matar a la peña He trolleado, eh Bueno, espérate un momento Tengo un plan Aquí tenemos protección ¿Por qué te levantas, imbécil? ¿Le puedo extraer el tiempo suficiente Para que este se suba aquí? Debe el de allí Hostia, ¿cómo le saco ahora de aquí, tío? Es que, ¿cómo le saco ahora de aquí? Le metí aquí Le he cagado bastísimo A ver, lo siguiente va a ser esconderle, ¿no? A ver, vamos a meter la piedra Vale, hay que sacarle de ahí Vale, eso ha sido lo esencial Ahora, F5 Otra piedra Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Vale No es mala esta, ¿eh? Ahora, F5, piedra Espérate, levántate Vamos a hacer esto Eh, piedra A ver Me veo el otro gilipollas, tío Me cago en Dios y en la Virgen Santa A ver, espérate un momento Esto es un cachondeo ya, tío Es imposible Me ha visto este Pau aquí dentro Me ha visto este ¿Quién coño me ha visto, tío? Me ha visto ese Si disparo Aquí me escucha todo Dios, eh ¿Qué haces, pedazo de... Vale Eh, piedra Solo a este Ese creo que aún no se gira, ¿no? Me da tiempo Bien, tío Bien, bien Nos quitamos a uno Bien Me ha quitado el que vigila la puerta Vale, pues ahora Eh... Piedra Date prisa, crack Colega Date prisa Vale, estamos bien, ¿no? Estamos perfectos, tío Vale Voy a dejarle ahí por si acaso lo necesito A ver, señores A este le puedo llamar y ejecutarle, ¿no? No le vigila a nadie, creo Dios, con los problemas de sonido, tío Del juego, eh Creo que puedo meterle aquí dentro Cojonudo, ¿no? Hay que agarrarse a este Cojonudo ¡Dios! Muchacho puede vestir uniformes Vos está disfrazado Los enemigos no le prestan atención A menos que actúe de manera sospechosa Por ejemplo, los traerse con un uniforme puesto Puesto que... ¿Cómo? Con un uniforme puesto Puede no ser una gran idea Una vez haya puesto el uniforme No se puede quitar Vale, ¿qué arma es esta? No Vale, pues toca cargarse a estos F5 Dios, lo que me ha costado, tío Así que... Espera un momento No me escucha No me escucha este Perfecto Perfecto, loco Ahora este Supongo que los cadáveres No los ve este, ¿no? No llegas a ver aquí arriba, ¿no? De puta madre, tío Esto es la alarma Ok Pues ya estaría, señores Tenemos todo este patio limpio Tienes un uniforme Hay que matar a ese, ¿eh? F5 Puedes hablar con los enemigos Despejado ¿Puedes salir? ¿No puedes volver a salir? Es que me encantaría cargarme a ese Bueno, da igual Esto es donde van, tío Están agrupados en la puerta Vale No sé qué hay aquí que está... Es esto, ¿no? El goteo este Eso tienen que arreglarlo, tío Es súper molesto Parece interferencias de radio ¿Puedo hacer? Dobra robota Ahora sí Tengo que hacer algunas cosas ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¿Puedes... No, ¿por qué? Porque tienes un mundur Yyy, no... Pero... No, ¿no... Okay, vamos a salir ¿Qué más? ¿Puedes hacer? no puedo meter una granada ahi, que se mueran, todo por culo joder, con el sonido, me esta volviendo loco eh despeja el hangar, elimina los guardias, apaga los focos vale, eh, F5 llevamos una hora y cuarto y solo he hecho la primera parte del mapa, no? no puedo entrar aquí de ningún tipo, de ninguna manera oh, aquí va a ser horrible jugar con el sonidito esto, espérate, puedo quitarlo? eh, opciones sonido, ambiente a ver vale, no es de ambiente aquí había 75, efectos, voz en off, interfaz que es esto? o es un problema sin ser aplicación? no será entonces efectos? vale me da pena quitar los efectos, pero tío al menos hasta que salgamos de esta parte, vale? es que si no, no puedo ni pensar mmm dios mio, esto es una locura, tío puedo distraer a los guardias o sea, ahora puedo avanzar con él, tranquilamente, no? no sé dónde mira, otro coleccionable ahí podré subir aquí o sea, aquí si mato a uno lo escucharán, no? qué pasa si mato a este tío aquí que le han escuchado mata a 25 enemigos usando el cuchillo ok ah, mira el rango, tío la bandera Sina hasta dónde patrullas tú? es que igual yo creo que si el tío está aquí igual le puedo matar, eh? hasta que está patrullando mira ahí, entre los camiones hostia, entre los camiones es buenísima idea ahí creo que no le escucha nadie vale, puedo ir matando uno a uno qué pasa, pibe? ahí no le ve nadie, no? yo creo vale, tú desde luego no le ves tú? vale, desde luego parece que no le ven tío, es que si pudiese el cargar cadáveres sería increíble jeje le va a escuchar bueno, no le ves o sea, le he matado perfecto dime que le he matado perfecto le he matado perfecto ahora tengo que matar a este vale, lo que tengo que ver es dónde matarle ahora a ver si pasa por aquí y le cuchillo aquí qué perfecto, tío oh, qué de puta madre vale, dos menos gente, siento que no se escuche una mierda vale, me tocan más los cojones a mí que a vosotros, seguro oye, si disparo aquí creo que si subo puedo matar uno con cuchillo y a otro con rifle y no se entera ni dios, eh creo, eh vamos a probar me está flipando este juego creo que me lo pasaré entero igual por mi cuenta, creo bueno, depende de lo que queráis vosotros igual puedo traer un episodio de vez en cuando a ver, F5 vale si le mato el tío sabe que fui yo no se entera nadie, eh ah, no, sí sí que se enteran, sí cago en la puta o sea, si disparo aquí se enteran esos pero si disparo aquí aquí no se entera ni dios, chaval me ha herido no, no quiero que me hiera vale no quiero que me haga daño así que hagamos una cosa vamos a matar a este con cuchillo he fallado he fallado he fallado el tiro ¿cómo lo puedo hacer? perfecto, ¿no? así que no poder escuchar nada me raya muchísimo estaría eh, coge al menos hasta que sacamos esta zona porque el goteo este de aceite es lo que me está jodiendo, tío muchísimo vale, me he cargado cuatro tipos ya aquí vale, habría que subir aquí arriba ¿puedo correr? F5 si corro no me creo que lo que no puedo hacer es tumbarme ¿verdad? sí, es tumbarme es lo único que no puedo hacer vale, ¿me puedo cargar a esto? hostia, muchachos es un puto crack mucho más que el INSEE muchachos, está haciéndolo absolutamente todo si te mato el otro le escucha, tío a ver, también obviamente, ¿no? mmm vale, se me ocurre una cosa chachara F5 no me va a dar tiempo ¿no? ahora tiene cooldown de chachara ya no puedo vale pues tengo que repetir la chachara subirle, estrangularle sí, esta parte ¿cómo la hago, tío? aquí tendré que chachar aquí matar a este no, pero a este le ve todo el mundo igual que a este a este no le ve nadie, ¿eh? ah, bueno, le ve él a ver, puedo provocarle atraerle y matarle igual que a este de aquí puedo provocarle y matarle bueno, liada ¿cómo lo hago? ¡háchate, joder! el gilipollas de abajo tócate los cojones hay que librarse de él hay que librarse del capullo ese como salgo yo para allá, tío señores, me rayo sin un sonido me rayo muchísimo ahora podemos poner 50 vamos a por este capullo, tío me está haciendo la vida imposible me está haciendo la vida imposible cabrón ¿me ha visto? ¿qué pasó? espérate, espérate esto no ha ido mal esto no ha ido mal, ¿no? guardar, espérate un momento vamos a hacer un guardado rápido eh, guardar eh, esto no ha ido para nada mal creo, eh esto no ha ido para nada mal ha salido mejor de lo que esperaba me encanta como se ha reventado la puta cabeza contra el suelo me encanta vale, pues ya toca toca volver, crack hostia, ha salido mejor ha salido mejor de lo que pensaba, tío ha salido mejor de lo que esperaba absolutamente maravilloso a ver levanta, coño F5, papi bien ahí tenemos un coleccionable que tengo que pillar a este no le importa a nadie, ¿no? por lo que estoy viendo al EBS, tío a ver, podemos hacer una cosa F5 a mierda los cadáveres vale, pues vamos a quitarlos de ahí oye, porque ya no escucho casi nada porque ya no escucho prácticamente nada solo escucho la estática que pena que esté jodido por la estática, eh a ver, F5 tengo un plan, ¿vale? vale ¿funciona? ¿funciona, no? vale ¿otro menos? y habría que hacer lo mismo con ese de allí F5 ¿dónde vas, loco? no llegas aquí no llega, tío no, no voy a amarle de ninguna manera hombre, ¿y si hago esto? ¿quiero probar? ah, es que no puedo que no puedo disparar en ninguna parte o sea, no, no, no no puedo disparar al aire qué pena a este no puedo llamarle así entonces, ¿cómo hago esto? vale vale, ya sé cómo hacerlo le distraigo, ¿no? algo así un poquito de cháchara ah, no pero ¿cómo mato a este, tío? digo, pues cháchara pero no puedo hacerlo vale, se me ocurre una cosa ¿puedo tirar la piedra? vale, claro llamo la atención aquí me ve alguien rápido, rápido, rápido rápido perfecto, ¿no? wow, perfecto, tío perfectísimo absolutamente perfecto ay, ahora ¿cómo me libro yo a este? le puedo provocar joder con ese sonido me está volviendo loco, tío hostia, no sé cómo librarme de esto o sea, ¿cómo hacer esto en sigilo? creo que es imposible ¿puedo colarme aquí talas rápido? no sé si esto sirviera para algo vale tengo un plan, ¿vale? perfecto perfecto vale, a estos no los ve nadie pues entonces distraemos a este y estrangulo a este pero ¿cómo? hay que sacarle de ahí vale vale, entonces F5 vamos a distraer a este ah, no puedo hacer eso porque se va a enterar el otro ¿no? no no puedo hacer eso joder con el sonido tío, por favor ¿cómo un juego tan bonito puede puede estar jodido el sonido? no desteáis vuestros juegos ¿o qué? es que yo alucino claro, la provocación tampoco funciona esto no rentaría para nada eh, mira puedo pegar a melee no sé cómo quitarme a estos dos de encima a ver, podemos no quitarnos los de encima sin más cuando hay dos juntos ¿cómo lo haces, tío? que guapo Air Express llega a tu destino antes que nadie económico y fiable Lufstans, Alemania Alemana, perdón vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? me tengo que librar de estos focos de aquí claro, tengo que librarme de estas patrullas elimina a los guardias te digo una cosa va a llegar un momento en el que voy a hincharme a matar a disparar como un loco ¿sabes? y me la va a pelar completamente por ejemplo, aquí igual aquí puedo hincharme a disparar no, hay una alarma no puedo pero igual a ese que está patrullando por ahí sí le puedo meter un tiro y no se entera nadie bueno, a este que está aquí le puedo meter un navajazo y no se va a enterar nadie aquí no te escucha ni Dios, bobo y si disparo no se entera ni Dios tampoco lo que pasa es que si mato a este tío verán su cadáver la patrulla no, está muy arriba yo creo que no le ve nadie este le puedo meter un navajazo y no se entera ni Dios se enteran los de abajo tócate los cojones a ver ¿qué ocurriría? suben se ha quedado el cuchillo abajo que pena tío se ha quedado el cuchillo abajo tengo que esperar a que suba o sea le meto un navajazo a este el cuchillo ¿dónde está? ¿dónde va ese? vale, me carga ese también se ha quedado ultra bugueado ese pibe estoy bien aquí al escuchar el ruido vale, creo que ha ido bien ah, está mirando dentro del camión vale, ¿puedo bajar? no vas a sospechar de mí mega pibe me va a pillar creo que dijo se acabó perfecto perfecto submáquina el muchacho es un putísimo máquina apaga los focos esto tengo que hacerlo con lince igual que esta zona con lince también esto no puedo hacerlo solo vale, solo queda el aeródromo y eso señores creo que queda mucho más y estos esto hay que liberarlos hay dos prisioneros aquí hay que liberarlos aquí creo que tengo que hincharme a matar peña aquí hay que matar peña hay que disparar como un puto demente quieto, quieto, quieto mira, perfecto esta arma me viene cojonuda además hagamos una cosa voy a hincharme a disparar aquí ya no me escucha ni Dios eso no escuchan nada vale, F5 gente a chuparla tío solo se han alterado estos a mamarla tío ya está se acabó el puto sigilo se acabó la tontería ya y estos ni se han enterado de puta madre libera a los prisioneros y ya está liberados hostia que poco te queda a ti ¿no? que está meando está meando con el gusanillo afuera libera a los prisioneros y vale, ya está vale, te puedo matar a ti gilipollas a mear a tu puta casa buenísima y a este gilipollas ¿quién le vigila? la patrulla nada más ok pues cuando pase la patrulla me cargo a este imbécil también tío, y la patrulla y si me meto con el arma loco ya está ¿no? cuidado 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 no me ven debajo del ala falso ¿no? a ver F5 es un normal otro menos otro menos tú vaya, vaya que guapo está este juego me encanta ¿dónde estoy? que los puedo meter en la casa esa pero bueno si disparo aquí ¿me escuchan el hangar? ah, me escucha uno del hangar igual puedo matar a la patrulla ¿sabes? a ver, recarga no me deja recargar vale, quiero ir con muchachos a ver si puedo vale claro, aquí no me ve nadie ¿me voy a borrar? menos mal que te da un pequeño margen ¿sabes? para reaccionar y agacharte vale mira para arriba corta eso cortamos el foco también son largas las misiones me flipa uy, esto trampita vale corta aquí alarma fuera no vale nada cortar la alarma yo creo ya a estas alturas troleada vale ¿quién coño es el que me ha visto? luces fuera cabrón bien hay que cruzar con los dos al menos convendría tío no me queda otra eh Este no se entera de nada ¡Hostias! Ven, 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 ven ¡A tomar por el culo! Vale, ¿y si recargas? ¿No puedes recargar? Que raro, ¿no? Que no puedas recargar Vale, ¿hay más munición de... ¿De mi arma? Sí Perfecto Hay un alugar que no lo quiero para nada Pues me quito a la patrulla, tío Me la quito así a lo burro Y aquí voy a hacer lo mismo, yo creo Escúchame, vamos a hacer una cosa Eh... miradme Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan Que vengan Bueno, igual es una calentada esto Histórica, eh ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hijo de puta! Como te tiran la granada Los cadáveres, ¿qué pasa? No importa un carajo, ¿no? Vale, ¿cómo hago esto? Accidentes desafortunados Presta atención a tu alrededor Puede que encuentres un método alternativo Para liberarte del enemigo Mantén pulsado control Y aquí el izquierdo sobre la grúa Para tirarles las cajas Vale Habría que subir aquí, ¿no? Pero claro, si mato a uno Se va a alterar el otro Me tengo que librar de estos cabrones A ver, ¿de cuál me tengo que librar? De cualquiera De este para matar a este ¿De eso tengo que hacer esto? Dale, coño Ah, que es un oficial No puedo distraer al oficial Entonces esto es una troleada, loco Hostia, pues entonces Aquí está la cosa jodida, eh Hay una alarma ahí Aquí hay algo, mira No sé qué es esto ¿Esto qué es? Aquí se electrocutan, ¿no? Vale, pues hay que volver al hangar Señores Hay que volver allí Hasta no puedo matarle tampoco Muchachos Lo malo es muchachos Que no puedas triangular Buah, si muchachos pudieras triangular ¡Estaría roto! Dejadme, coño Es buenísima esta arma, ¿eh? Para matar grupos de enemigos Madre mía Arma de fuego, tío ¿Ya? ¿Me dejáis en paz? Vale, cojo nuevo Vale, ¿y cómo entro en el hangar? ¿Sólo puedo entrar por aquí? ¿Sólo puedo entrar por la puta puerta? O sea, pues tengo un problema, ¿eh? Nada, habrá que venir por acá Habrá que ir de menos a más, ¿no? Uy, a ti te puedo matar, ¿no? ¿A ti quién te vigila? ¿Monstruo? A ti no te vigila nadie, ¿no? Vaya cuchilla, ahí ya te vas a llevar Encima, creo que no te oye nadie Qué rico A ver, coge tu cuchillito Muerto Vamos a matar a todos estos pendejos de aquí Empezando por ti Mmm, hasta no puedo matarle sin que se enteren los demás, ¿no? A ver, ¿puedo distraer a este? Voy a tener cuidado con este Vale Bastante al límite, ¿eh? Bastante al putísimo límite Ok ¿Qué podemos hacer contigo ahora? Aquí no se va a enterar nadie si te mato, ¿no? Mmm, se entera ese de ahí No, hay que distraer otra vez a este, ¿eh? Entrar y cargarnos a este Rápido Rápido, 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 rápido Perfecto De putísima vida De putísima vida, de putísima madre Y ahora puedo apuñalar a este No, incluso a este, no Mira, ¿a quién puedo apuñalar yo ahora? Es un oficial, creo que a este no puedo distraerle, ¿no? No, a este no puedo ser un oficial A este quien te vigila, pero le vigilas tú, ¿no? Vale, puedo entrar y matar a ese Voy a matar a este de aquí ¿Vale? A este Un momento Ah, le ve a aquel Quería matar a este, pero le está viendo a aquel Joder, me está viendo mucha peña, ¿no? Te escuchan aquí Te escuchan morir Ese te escucha también ¿Me dejáis pasar o qué? Mierda, el de arriba ¿A ti quién te vigila? Creo que nadie, ¿no? Yo creo que a este no le vigila a nadie Perfecto Ahora hay que matar al que patrulla Va a ver el cadáver ahí Vale, creo que ahí no le ve Al que patrulla puedo matarlo con esto Pero habrá que matarle Distrayéndole ¿Vale? En cuanto pase le distraigo Y me lo cargo En cuanto pase por aquí Puedes activar esto cuando pase Y se mueren los dos, imagino Pero Eso creo que es una troleada Ahora ¿En serio? Hostia puta No, no, me está bien Ah, porque se está levantando justo en ese momento A ver si me da tiempo Ahora sí, ¿no? Vale Joder Yo creo que aquí abajo Creo que aquí abajo No le ve nadie, ¿no? Ahora qué, señores Ahora puedo matar a ese de ahí arriba Ahora puedo matar al oficial Mierda Hay otro por allí A ver, puedo matar al oficial Y luego matar a ese Porque a ver Porque a ver ¿A ti te ha escuchado alguien aquí? ¿Te ha escuchado alguien morir? No Sí Mierda Puta Joder Que bien medido está todo Tío ¿Está tan bien medido? Hay que matar al oficial Sea como sea No sé que ese tío Da la vuelta por aquí O por dónde Ah, esto es con muchacho Bueno, espérate Vamos a esperar que este se vaya de aquí Y mato al oficial Ahí está Bueno, hace falta, ¿no? Quiero matar a los tres a la vez Sí Vale Me apetece cargarme a los tres a la vez Se ha muerto uno solo Haz que un enemigo muera Causa un desgracia O accidente Perfecto Pues me queda A este A este puedo meter un abajazo Le escucha el otro, tú Vale, hagamos una cosa Puedo matar a los dos a la vez En cuanto suba a este Para estrangular Le meto una cuchilla al otro Y ya está Yo creo que desde aquí llego Perfecto, ¿no? Que bien lo estamos haciendo, coño Abre la puerta al hangar Despeja el hangar Segundo, ¿vale? Paso a paso, joder Levanta, levanta, David Levanta, David Que vas a morir Levanta Vale, aquí podemos hacer Modo pestaña No llego a darle, tío No te creo Lo he hecho muy pronto Perfecto Perfecto A la vez Todos fiambres Empiezo a perder la cuenta Bien Vale, yo aquí quiero Desactivar La alarma Y luego abrir esto, ¿vale? ¿Cuántos coleccionables hay en el mapa? Acá no lo sé No lo sé, ¿sabes? No sé de mirar bien el mapa Pero yo creo que no hay más coleccionables Es que me gustaría cogerlos todos Pero Como hay uno aquí dentro Es una jodienda A ver, puedo matarles con el rifle, ¿sabes? Me lío tiros ahí Vale, por aquí Vale, por aquí no parece que haya ningún coleccionable No, no parece que haya ningún coleccionable por aquí ¿Y aquí? Aquí arriba nada Creo que no quedan coleccionables, ¿eh? Igual los he pillado ya todos Vale, maravilloso Vale, apaga los focos Uno de dos Y me falta eliminar los guardias Dos de seis Hay que apagar ese foco Ok Entonces lo siguiente es en morir Seréis vosotros, ¿no? A vosotros no os vigila nadie, creo La patrulla Pero creo que la patrulla tampoco No se entera, no se entera de nada Vale, sí Sí, sí se han enterado, sí Cada vez le metió cuchillada al otro Y se ha enterado Y a este le vigila Aquí arriba Le vigila a este cabronazo ¿Patrullará? Es que si patrulla me lo pone fácil Si no patrulla me lo pone más complicado No tiene pinta de patrullar, ¿no? A ver, podemos hacer la mítica de... De provocar Pero no me va a servir de nada, creo Oye, y si... Segundo Quiero probar una cosa, ¿vale? No me escuchan esos Se acabó de ser buena onda, ¿eh? Uno tras otro No sois muy listos, la verdad ¿Dónde estaría, tío? Ya estaría Me ha quitado todo el mundo Con un cargador entero ¿Hay de mi arma? Sí, no Me encanta esta arma No, cabrón Suelta eso Quiero esto Perfecto Así de fácil, tío Así de fácil ha sido Esto ya podríamos hacerlo un poquito más... Más de tranquil, ¿no? A estos dos les mato con esto Bueno, a esos tres Vale, este puedo distraerle y me cargo al oficial ¿No? Tema, ¿tú, tío? ¿No, hipónima? Tema, ¿tú, tío? No estaría, coño ¿Tú estás vigilando a este? Tú le vigilas, ¿no? Cabrón Vale, aquí puedo subir con el otro Estrangular Ah, no puedo, ¿no? A ver cómo hago esto, tío ¿Dónde vas, enfermo? ¿Me estás vigilando? Ah, pero tú... No, no le estás vigilando A ver... Puedo subir Y cargarme a este Sin que nadie se entere Nadie se entera, tío Lo único que si activo esto Igual sí que se enteran, ¿eh? O sea, si activo esto Igual los otros se... Se rayan la cabeza Ven, ven, ven Que te voy a explicar una cosita F5 Todo el rato tengo el F5, ¿eh? Guardando rápido Vale Vale, falta apagar el último foco Señores Entonces, aquí... Por aquí atrás Gilipollas ¿Tengo que distraer a este? No, a este No, ¿a quién tengo que distraer? Tengo que distraer a este Me caen los enemigos del... Del otro sitio Del hangar ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se rayó la cabeza a ese? Ah, porque me escuchó correr Fue porque me escuchó correr, creo ¿Tengo que distraer a este Para poder subir tranquilo? No, a este, coño Si por aquí no me ve El otro subiendo Quita Vale, pues te entretengo Y tú, para arriba Y te lo cargas Y creo que ya estaríamos, señores Ya estaría Recoger tu cuchillo, coño ¿Por qué te cuesta tanto Recoger el cuchillo? No me deja recoger el cuchillo No puedo recoger... Bueno, me la suda, tío Vamos a apagar la última alarma Y apagamos el foco Y yo creo que ya habremos terminado, ¿no? Ya estaría, señores ¿Hemos completado la quest? La... La primera misión Esto no va a volar Volamos al hangar Relopajan el hangar Vamos para allá Hostia, me he matado todo el mundo No he recibido daño con ninguno F5 por si acaso He perdido el cuchillo O sea, no me deja recogerlo Se habrá buqueado Qué pena Qué pena que los únicos enemigos Fueron los que estaban ahí Reunidos de fiesta Pero eso ya matarles Creo que es más complicado Tenemos que ser la perra esa De meternos ahí todos Ah, joder Vamos a colocar la bomba, tío Colocar dos bombas Ellos podrían hacer algo también O sea, no quedan soldados Haz algo tú Voy con lince también, por si acaso Por si se lían las cosas Ah, vale Hay que hacer algo con los dos Claro Ya No estás raro demasiado Ponte a salvo Lo que te doy Los dos Fuera Ponte a salvo ¿Dónde, tío? Joder Venga Veamos Qué guapo Podemos Hostia No me esperaba eso, eh Los del hangar Tú Llegó a huipear ahí Bueno, tampoco pasa nada Pues se han muerto Un montón De nuestros colegas Lasuda Hágate por culo Haber hecho algo Qué guapo Ha estado Capítulo 1 Encuentra todos los coleccionables Capítulo 1 Capítulo 2 Hora W Qué juega rar, eh Qué absoluto juega rar Há Run Matar Squid ¿Lo lado? Venga Enmal Há 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 ölker Há 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 Hay Bá He Há 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 Los hombres sabían sobre la guerra de Wehrmacht. Habíamos escuchado sobre una gran ofensión de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra. La guerra de la guerra de la guerra, una por otra, se acercó a la guerra de la guerra de la guerra de la guerra. Nosotros vimos que los que se acercaron a miles de nuestros pueblos. En el poderno todos esperábamos a la guerra de la guerra contra la guerra de la guerra. Los que recién los Juzgués hicieron lo que hicieron, aunque no es posiblemente. Nosotros, los jóvenes, entendimos los que es mejor que no hay que vivir con el batón y esperar a la muerte. En nuestros ojos, la lucha de la guerra fue la oportunidad de ser una oportunidad de la muerte y de la oposición. Chíamos que nos ayudara a la alianza, para no dar a dar a la jazma de Cielos. Los Niemes percivali esto, no fueron a los que no. El primero de 63 Ah, 63 días De ahí viene 1 de agosto de 1944, Varsovia ¡Wala! Entrega al hijo Hostia, cuanta peña aquí, ¿no? Vale, señores Lo voy a dejar por aquí Pero tengo muchísimas ganas de continuar Me ha encantado este juego, ¿eh? Me ha flipado Podríamos hacer un episodio de vez en cuando Como queráis, ¿eh? O sea, claro La serie se irá diluyendo en el tiempo Y se perderá el interés Pero por ahora a mí Me está encantando Déjate un like ¿Vale? Si también te ha gustado Coméntame cualquier cosilla Y nos vemos en Twitch ¿Vale? TwitchTV barra Heria Lo tenéis en la descripción Chao Chao